La persona más adecuada para dar esta charla, para empezar, porque cuando Tinti y Seba me veían aparecer en el taller, cuando llegaba el sexto a hacer el anual y lo veían todo atado con alambre, se agarraban la cabeza, decían, este tipo no puede volar así, pero bueno, capaz que eso es ser un buen referente porque es un mal referente. Entonces, mirando retrospectivamente, todo tiene alguna justificación también, ¿no? Porque, por un lado, nací como piloto en el año 76 acá en Esquel, y no he volado en otros lugares que no sea de montaña. En alguna oportunidad he ido a Don Torcuato y me he muerto de miedo del tránsito. Yo estaba acostumbrado a volar solo y de repente veía pasar aviones por todos lados, me bajé enseguida y no volé más allá. Ahora soy un piloto de llanura, me tuve que ir a Lobos y me pierdo a cada rato. Si no ando con el GPS, porque estoy igual, estoy tan acostumbrado a volar con referencias visuales que me pierdo. Por suerte está Facu, que no sé por dónde anda, que es mi instructor allá del vuelo en llanura. Entonces, me tira algunos tips como para decir, mirá, todos los caminos normalmente van para ese lado, las lagunas son así, los pueblitos, las vías de ferrocarril. Entonces, más o menos, más o menos, pero a veces voy al aeroclub y tengo miedo, vuelvo a casa, donde tengo una pista, a cinco minutos y estoy buscando referencias. Resulta que un campo que estaba arado ahora tiene planta o tenía planta y está arado. Entonces, bueno, la cuestión es, mirándolo retrospectivamente también, hay una justificación. Bueno, porque tuve un maestro y yo pensaba que este, además de ser mi viejo y mi instructor, fue mi modelo aeronáutico. Y yo pensaba que ser temerario transgresor iba a ser buen piloto. Y bueno, fue mi modelo. Y así volaba, de todas maneras, estoy contento que haya sido así. Hasta de la aviación, como lo fue mi viejo, se congelaba la laguna del aeropuerto, venía a buscar el PA-12, a ver si podía aterrizar en el hielo. Después estaba toda la tarde sacando el avión de entre los juncos, porque se le había quedado enredado ahí. Me acuerdo que, bueno, él lo cuenta en su libro, en un momento se perdieron unos gendarmes acá en la cordillera, sobre el lago Menéndez. Y bueno, lo fueron a ver, a ver cómo lo podían sacar, buscaron helicóptero por todos lados. No encontraron. Dicen, no, pero yo tengo una pista allá arriba. Él era explorador y donde vi un lugarcito lo marcaba. Acá si hay una emergencia, yo lo meto. Y entonces encontró un Pilatus Porter de la Marina, Hugo Pascual, quizás alguno lo conoce. Y lo convenció de que había que ir y aterrizar ahí en el medio de la montaña. Y encima era del lado chileno, casi genera un problema internacional. Por suerte, por eso lo taparon después, porque era un piloto de la Fuerza Aérea, que era mi viejo, uno de la Marina, a rescatar a unos gendarmes que estaban armados del lado chileno. Y bueno, tuvieron que tapar la cosa, pero fueron, aterrizaron. El hombre este nunca había volado en las montañas, había aterrizado en portaaviones, estaba muy entrenado, tenía 30 años cuando mi viejo se lo presentaron. Dijo, ¿y este viejo quién es? No sabía si estaba loco o qué. Pero bueno, sacaron todo el asiento, fueron, rescataron a los gendarmes, aterrizaron ahí. Yo me lo encontré 30 años después y me dice, Dani, dice, la mejor aventura aeronáutica que tuve en mi vida fue con tu viejo, dice, yo volé en la guerra en Malvinas, hice instrucción en toda Latinoamérica, fundé una línea aérea, dice, pero el evento más trascendente que tuve aeronáutico fue con tu viejo. Y bueno, lo hicimos venir un día, se encontraron, comieron un asado. La verdad que fue hermoso. Pero bueno, la idea es alentar el vuelo montaña, que es un poco lo que estamos tratando de hacer con Queque, el vuelo Busch, porque realmente es un tipo de vuelo privilegiado. Fíjense ustedes este cuadro, es como verlo desde, como un montañista, pero va cambiando el paisaje y es tanto que casi uno no lo puede absorber. Pero uno tiene acceso a paisajes increíbles, sobre lagos, montañas, y además de eso, puede acceder a lugares más o menos, no digo imposibles de acceder, pero sí bastante marginales. Y un poco lo que se está tratando de hacer, porque tenemos mucha limitación en la Argentina para eso, podemos aterrizar exclusivamente en pistas que están habilitadas, no podemos hacer aterrizaje fuera de pista, excepto acá en Trevelin, por una gestión que hicieron ante la municipalidad, entonces les permiten hacer este tipo de aterrizaje. Pero en el resto del país tenemos que aterrizar en pistas habilitadas, si no, no podemos. Eso nos lleva a ser un poco transgresos también, porque hemos aterrizado entre las vacas. Y la verdad que no tiene nada de malo, lo hemos visto con las imágenes que presentaba Bob recién. Hay aviones preparados para eso, así como hay camionetas 4x4 que andan fuera de ruta, también puede haber aviones que aterricen fuera de pista sin ningún problema, mientras el avión responda, mientras el piloto tenga la habilidad suficiente para hacerlo. Pero a veces hay casi un exceso reglamentario en pro de la seguridad, entre comillas, que hasta nos limita y hasta nos hace hacer transgresos para evitar, uno evita comunicarse a veces para evitar que lo reten, o que le den lecciones, o que le hagan docencia por la radio. Pero bueno, la posibilidad cierta está de llegar a lugares increíbles con un avión preparado y hacer lo que decía este hombre. Volar con amigos, sobre la montaña, compartir esta situación. Pero bueno, no está exento de riesgos. O sea, cuando uno sale a volar, está la posibilidad de que falle el motor, está la posibilidad de tener un incidente, accidente, una emergencia. Y no es lo mismo tenerla en la llanura que tenerla en la montaña. Entonces, de alguna manera, hay que tomar algunas precauciones. Algunos ejemplos locales, el avioncito de Maitén, yo llevaba truchas, me acuerdo, para Maquinchao. Se me cortó la manguera aceite. Aterricé en una laguna que estaba un poco blanda. Una laguna seca, pero estaba un poco blanda. Y empezó a chisporrotear el avión. Yo digo, bueno, acá se va a voltar el combustible. Así que me apuré a sacar la batería. Por suerte, tenía unas borneras de mariposas, así que las pude sacar rápidamente. Y bueno, pasó. Ahí te lo conocen, esta situación. Son inesperadas por ahí. Son inesperadas. Y de alguna manera, uno tiene que estar preparado mentalmente. Yo me doy cuenta ahora, volando en la llanura, que me despreocupo mucho de la posibilidad de un aterrizaje de emergencia. Porque miro así un par de veces y ya encuentro un lugarcito. Pero acá, cuando uno vuela en la montaña, tiene incorporada una conducta, que es la de ir viendo posibles pistas de aterrizaje. Y pasó esta y ya voy buscando otra, un arroyito, un mallincito. Tinti está por ahí. Como era Tinti, la parte convexa y la parte cóncava de los ríos. Me carga siempre por eso, porque cada vez que yo digo que hay que aterrizar en un arroyo, hay que aterrizar en la parte cóncava, porque en la parte convexa el agua tiene más velocidad, entonces es como que profundiza el río. Entonces, si es un río que uno no conoce a profundidad, hay que aterrizar en la parte de adentro, porque es donde se deposita el material. Entonces, Tinti siempre me cargaba por eso, pero viene a cuento. Aunque no sea posible evitarlo, se pueden minimizar los riesgos. Y dentro de lo posible, esto... En los cursitos que hemos hecho de piloto comercial, o en alguna materia, o en las carreras, está muy referido también a los aviones comerciales. Y la verdad es que se le da poca bolilla. Se le presta bastante poca atención, y por eso hay muchos cursos adicionales. Pero yo lo que quiero es limitarnos a nosotros, al chiquitaje, como nos decía despectivamente un controlador una vez. Ustedes son el chiquitaje, son los que joden en los aeropuertos grandes, ¿no? Los aviones monomotores, de poca potencia, son los que molestan porque tienen poca velocidad. Pero bueno, a eso nos vamos a referir en esta charla. Porque son los aviones que volamos nosotros, y por ahí son cosas prácticas, por ahí que, no sé, no sé si están en los cursos. Pero bueno, una de las cosas fundamentales cuando uno entra a la montaña es conocer bien el avión que se está operando. ¿A dónde está el búho? Se fue. Este es el avión que vos volabas, el Juliet Papa Uniform. Porque vos tuviste una emergencia cerca de Chapelco con un 206. Bueno, conocer el avión es importante. Fíjense que nuestra experiencia en Cholila nos ha dado la pauta de que eso es realmente importante. Algunos se metían adentro del lago y no sabían si el radio de giro les alcanzaba. Metidos adentro del valle para dar la vuelta. Entonces digo, bueno, metidos en un... Y hay muchos videos de gente que ha entrado en un cañadón, se le cierra y no sabe si alcanza a girar en un viraje escarpado si le da el avión. Bueno, pregúntale a Keke que en un momento entró en el... Está el video del susto que se pegó porque en vez de entrar al cañón de la esperanza entró en el de la aguja sur que se le cierra. Y tuvo que hacer un viraje casi en el lugar donde se le cayó la iPad. No sé si se te rompió, pero bueno. Eso es conocer el avión. O sea, sin dudarlo, hizo un viraje y pudo salir de esa situación que era una situación bastante complicada. También hay que conocer las limitaciones de ese avión. Una vez apareció Dante Avalle, el dueño de este avión, un Navion. Y bueno, lo estábamos esperando en Cholila. Cuando va a aterrizar vemos que guarda la ruedita y se va a otro lado. Y no, dice, aterrizó en otro lado. Cuando lo fuimos a buscar en la camioneta, nos dice, no, yo sé que con mi avión puedo aterrizar, pero no puedo despegar de esa pista. El avión tiene poca potencia, si no hay viento, yo de ahí no voy a poder salir. Así que él conocía las limitaciones del avión y obrón en consecuencia. Hablamos también del estado de condición del avión. O sea, no podemos salir a volar en la montaña con un avión que está mal. Y bueno, es lo que yo he estado haciendo. Por eso digo, voy a ser autorreferencial en muchos malos ejemplos. Pero durante el incendio de Cholila, maltraté mucho, muy mal el avión. Y la verdad es que estuve volando con mucho riesgo por el avión. Éramos pobres, pudimos acceder al avión, pero no teníamos dónde guardarlo. Así que estuvo bajo la nieve. Esto, bueno, podría haberle puesto una mantita, me podrían decir ustedes. Pero bueno, esto fue un pernocte en el lago Esperanza y ahí no tenía mantita. Pero lleva tiempo, después ir con agua tibia, limpiarlo, hacer todo un trabajo para que el avión pueda volar. Y bueno, en esta época el pobre es noble el 180, es un avionazo realmente. Porque la verdad que con todo lo maltratado, los tornillos que ven ahí son tornillos de chapa de que conseguían la ferretería, el capó estaba flojo. Y en un momento ocurrió que yo iba con una bolsita con tornillos en el bolsillo de atrás de mi asiento y bueno, se iban perdiendo porque se aflojaban, se perdían y yo los iba reemplazando. Y le puse uno muy largo y bueno, empezó a rozar con la tapa de válvula, le hice un agujero y en un momento venía con Tito Tagle, un guía de pesca de la Esperanza para Cholida. Empezó a saltar el aceite en el parabrisas, en todo el costado. Tuvimos que aterrizar con la... Al final vinimos en planeo hasta Cholida porque en realidad era un vuelo muy cortito y aterrizamos bien, no hubo ningún problema. Pero bueno, es un mal ejemplo, ¿no? El avión no puede ser maltratado, no se puede volar en la montaña con un avión en estas condiciones. Por otro lado, hay que tener cierto entrenamiento. Me acuerdo de Juan Carlos, un piloto chileno. Cruzó la cordillera y se vino en el Archer y me dijo, soy nuevito, dice. Yo digo, ya había tenido un par de problemas, Claudio lo sabe bien, en la pista de Cholida, porque es una pista limitada, una pista donde termina en el lago, antes de eso tiene un arroyo, tiene árboles, los árboles están cerca, en los costados, y están cerca, en uno de los extremos. Entonces, nos pusimos a volar. ¿Te acordás, Pablo? La cantidad de aterrizaje que hicimos con Juan Carlos, hasta que lo autorizamos finalmente a ir a Cholida. Ahora es un pilotazo, además es un ingeniero forestal, una persona espectacular, un profesional que nos estuvo ayudando con el tema de los incendios, de la recuperación del bosque, y vuela realmente muy bien. Y otra situación que tuvimos que vivir en un momento, y que también nos dio una lección importante, no podemos salir a volar de cualquier manera, en general no lo podemos hacer, pero la montaña nos limita más todavía. Y en un momento cayó, no sé si anda Julio Contreras por acá, pero un compañero de él, de ahí, del aeroclub de Allen, un médico, aterrizó muy bien, quería, en esa época estábamos dando clínicas de vuelo a montaña con Tinti y con Ceba, y hacíamos toda la teoría, y después... ¿Eh? Sí, sí, ese. Ese. No, sí, lo voy a contar, porque es una experiencia que nos sirve a todos. Salimos a volar, aterrizó muy bien en Cholila, volaba muy bien, pero la montaña intimida, y la verdad es que este hombre... Salimos a volar en el Cessna, hicimos los virajes carpados, nos metimos en los cañadones, estaba feliz. Bueno, dice, ahora lo que quiero es que yo salgo con mi avión y vos me acompañes al costado. Listo, salimos. Despegamos los dos aviones, íbamos... Yo iba con dos muchachos de Comodoro, que... Sergi Chuc, creo que era Jorge Sergi Chuc y Luis Soler. Este... Íbamos volando a la par y de repente empieza los gritos por la radio. Daniel, no veo nada, no veo nada, estoy asustado. Y nos miramos, entonces, ¿qué podemos hacer? Veíamos el avión ahí, él iba con la mujer, que no era piloto, y este... y estaba asustado. En realidad, él le agarró un ataque de pánico. Este... Y bueno, empezamos a tratar de tranquilizarlo por la radio. Dijimos, bueno, mantené el nivel, estábamos casi sobre plataforma, nos pasamos al otro lado, al Valle del Turbio, que es un valle bastante grande, ahí ya más o menos se había recuperado. Este... Y lo guiamos para que haga un viraje amplio y no podía aterrizar en Cholila. Lo guiamos hasta Esquel. Y este... Pero, le decíamos, vamos a mantener, nos pegábamos, guía a la montaña para dejarle todo el valle a él y este... Y se nos metía atrás en el chorro de la helice porque él nos quería seguir, era como... Y era un poco preocupante. La cuestión es que lo llevamos a Esquel, aterrizó bien, ya estaba recuperado, dice, no, yo sé perfectamente lo que me pasó. Y los muchachos de Comodoro le dijeron, no, pero... A la mujer, le dijeron, tenés que hacer el curso. Sí, sí, dice, no, no, pero el curso es para caidistas, déjalo a él solo aunque se arregle, viste, ya está. Bueno, y otro tema importante es conocer la zona. Yo decía que la montaña intimida y realmente intimida, pero de alguna manera hay que saber apreciar, hay que saber, hay que tener algún tipo de preparación, ¿no? antes de salir. Y conocer la zona donde uno va a sobrevolar tiene una significativa importancia también porque porque puede ser, ahora hay mucha herramienta tecnología, meterse en el Google Earth, por ejemplo, y recorrer la zona antes es una cosa espectacular que antes no se tenía y la verdad es que se puede hacer. y si uno no conoce una cosa muy buena es preguntarle a algún algún piloto viejo que ande dando vueltas por ahí que conozca la zona si tiene canas mejor y este y le va a saber este decir. Pero para en todos los casos de vuelo hay que tener una correcta preparación del vuelo, ¿no? Y en Cholila vimos montones de situaciones, montones de situaciones porque nos ha visitado mucha gente y en muchos casos nos hemos pegado unos cuantos sustos porque la pista era limitada y bueno, ahí la gente aprendía un poco a conocer su avión, a conocerse a sí mismo pero algunos no digo la canchereaban pero por ahí cuando se va por ahí en grupos no se presta tanta atención al tema y me acuerdo de una situación en que un piloto tenía que cargar combustible se le hizo noche dejó el bidón al lado del avión a la noche el viento le tiró el avión adentro de un charco este cuando lo levantó al día siguiente tenía más litros de lo que lo había dejado pero no le prestó atención a eso no drenó los tanques puso en marcha y se le paraba el avión se le paraba el avión cuando fueron a mirar era agua en el combustible pero una cosa tan elemental que resulta casi inexplicable pero como esas hay cosas bastante más graves otra de ellas por ahí por una situación que me pasó y que yo llevaba a la esperanza a carga de todo tipo gallina heladera este elemento de construcción en un momento con este con el 206 o con el 180 y en algunos casos animales y venían los hombres de campo y me los maneaban y los llevábamos acostados en el avión y un día uno de esos vuelos yo llego y veo que el animal estaba desatado ya estábamos aterrizados se ve que ni se dio cuenta estaba tan entumecido que ni se dio cuenta pero después me puse a pensar si este bicho se levanta en avión y empieza los saltos ahí adentro pero y acá estamos desde ahí más se ve al al semental semental es el que tiene lana es el lo metimos en en cajas en en jaulas entonces íbamos bastante más seguro pero bueno atar bien las cosas es un tema bastante importante dentro del vuelo montaña porque este porque se sacuden hay mucha turbulencia es una turbulencia no digo que es rara para nosotros es bastante más predecible una vez que aprendemos a leer la montaña y a saber de dónde bajan los vientos dónde suben dónde nos tengo que apoyar o qué heladera tenemos que evitar pero bueno sucede hay momentos que hay que aterrizar y hay que hay que arreglárselas este normalmente vamos a romper el avión este trataremos de aterrizar a menor velocidad posible en un lugar lo más adecuado posible pero vamos a tratar de salir enteros hay dos casos ahora de supervivencia que está muy en boga porque se se acaba de salir una película una remake de la de la anterior pero esta es bastante cruda y angustiante y muestra con mucho realismo todo lo que vivieron todo lo que vieron el equipo de rugby uruguayo cuando como se llama la Sociedad de la Nieve cuando tuvieron el accidente en los Andes y otro caso que bueno pero a lo que voy es como lucharon por sobrevivir una vez después del accidente eran pasajeros pero pero viene el caso otro que fue bastante comentado es la de Julien Kopke este peruana hija de alemana hija de dos biólogos este alemanes que la prepararon muy bien para la sobrevivencia en la en la selva amazónica es un caso medio inexplicable porque cayó como de 3.000 metros en en su asiento y sobrevivió y con lesiones menores tuvo lesiones pero lesiones menores cayó de 3.000 metros y la amortiguó la selva ahora está empeñada en una campaña en proteger la selva que fue la que la protegió a ella cuando cayó porque se ve que la la amortiguó y uno de los temas que a mí me llama la atención será porque soy viejo como decía José Luis este somos viejos dice y nosotros tenemos conceptos distintos pero yo me acuerdo mi papá salía y este como instructor y bueno tuvo varios ex alumnos muchos no llegaron porque se asustaron por el propio instructor este una vez le cayó uno en chancletas este para ir a hacer un vuelo sobre el parque nacional y le dijo si no te pones zapatillas por lo menos no subes conmigo ¿no? y lo mandó no puede ser zapatillas y a mí me llama la atención porque veo videos aún de Alaska donde van en pantalón corto y zapatillas ¿qué pasa si tienen una emergencia en el medio de un glaciar? va a salir en chancleta es una cosa que a mí es una cuestión de sentido común también entonces de alguna manera hay que estar preparado si uno va a volar en la montaña aunque haga una vueltita aunque dé la vuelta atrás del cerro situación si cae del otro lado entra en este en el bosque valdiviano ya y es muy difícil llegar ahí no hay acceso no hay camino entonces es muy difícil el rescate entonces hay que estar preparado incluso para hacer una sobrevivencia Bob nos decía 10 días él tiene una mochilita de 10 días yo siempre llevo una mochilita de para 2 o 3 días pero pero bueno llevo algo y cada vez que salíamos este tiraba una campera por lo menos atrás aunque hicieran 30 grados en el en 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 la hostería entonces armamos ahí estos son kits que se venden que nosotros hicimos una adaptación y este todo lo que hablamos con Keke siempre es vamos a adaptarnos al lugar donde vivimos y vamos a vamos a ser prácticos entonces que dijimos y un botiquín hay que llevar acá hay varios médicos y nos pueden indicar bien que este elemento tenemos que llevar yo hago mucho énfasis en todo lo que es herida y desinfectante por si no si nos lastimamos pero bueno si uno agarra la mochilita esta Pablo me critica porque es una mochila vieja ya pero a mí yo le tengo afecto y este porque me acompaña en todos los vuelos este y pesa 5 kilos como mucho y adentro tengo una bolsa de dormir que puede salvar la vida si este uno cae en un lugar frío yo me acuerdo que cuando veíamos los programas de Alaska Gintuito estaba preocupado más por la más que por el aterrizaje y por cómo se ha desenvuelto el piloto que a que pase la noche afuera porque se va a morir congelado entonces la urgencia de él era rescatar a las personas antes que se mueran congeladas yo llevo un cargador de celular solar con su respectivo cablecito se los muestro rápidamente un handy que a mí me sirvió mucho en una oportunidad yo lo llevaba habitualmente porque nos comunicábamos con la gente de la esperanza antes de aterrizar saquen los caballos de la pista ese tipo de cosas pero me acuerdo un amigo de Reinaldo de Iván Doncelar de Comodoro que era parapentista en un momento quiso cruzar de Bolsón a Cholila y quedó en el camino y bueno lo salieron a buscar lo buscaron todo el día no lo encontraron no tenían ni la menor idea me llamaron a mí a la tarde ya era de noche y le digo ya ahora no puedo salir salí a la mañana él tenía un handy el chico este tenía un handy yo llevé uno les pedí la frecuencia lo llamé pero a los 15 minutos ya estábamos comunicados y este ¿qué eras vos? no porque alguien levantó la mano y le dijo a ver si la cuestión es que cuando estaba sobrevolándolo enseguida me contó que estaba un poco lastimado que se yo me di cuenta que estaba medio tontado también porque no me sabía dar la ubicación yo le digo bueno extendeme el parapente y este y no el parapente no sé donde lo dejé pero ¿dónde estás? decime lo que ves y estoy al lado de un arroyo un bosquecito y bueno por ahí arroyos bosquecitos por dos lados este bueno a ver respecto de mi avión entonces es muy importante cuando salimos a buscar por ahí saber qué decirle a la persona si es que podemos comunicarnos respecto de su ubicación para que nos nos oriente ahí tuvimos que improvisar bastante el tema del fuego acá depende la época ¿no? pero son bosques húmedos es la selva valdiviana es un bosque húmedo llueven 3 mil milímetros al año entonces no es fácil hacer fuego excepto muy en el verano cuando está seco y por eso hay tantos tantos incendios yo llevo una una yesquita por las dudas me llevo un encendedor también este y hay unos líquidos inflamables también podemos usar el combustible del avión pero estos son aceleradores de combustión o iniciadores de fuego y la verdad que no pesan nada hay botellas más chiquitas yo uso esta porque envuelvo un hilo que también sirve para algunos casos yo soy más más discreto que el queque yo llevo este y queque lleva esto pero bueno no hay que pelear con los pumas acá no hay que pelear con los osos ni con ni con bichos es una tranquilidad que no hay víboras no hay serpientes serpientes no hay osos ni animales peligrosos que pueden atacarnos como pasa en el hemisfero norte un espejo de señales tampoco pesa nada y por si no tenemos comunicación no estaría mal una capa naranja impermeable que nos puede servir o para hacer un poncho o para hacer un refugio si tenemos necesidad de hacerlo alguna herramienta de este tipo así esta no es de gran calidad pero bueno sirve porque esto es un vitorinox algo parecido se puede llevar yo el tema del cuchillo para mí es importante porque hay veces que tenemos que cortar alguna caña y no podemos cortarla con la cortapluma salvo que tenga el serruchito pero bueno es bastante más complicado y como es tan importante el tema de la temperatura un jarrito de aluminio con unos sobrecitos de sopa unos saquitos de té o de café como para tener en incorporar temperatura al cuerpo y ahora hay cosas hay cosas que si uno se pone a buscar por ahí esto pesa el doble esto pesa 110 gramos y es una bolsa que devuelve la temperatura al cuerpo pesa 110 gramos y la verdad nos puede salvar nos puede salvar porque nos puede nos puede ayudar ese es el cajón de queque que va siempre en su avión y la verdad que no sé lo que tiene y no me animo mucho a meter mano ahí pero pero bueno simplemente para mostrar me parece que se avanzó acá pero bueno hay que pensar que el rescate puede tardar puede tardar un día un par de días un poco más quizás y lo leo rápidamente o sea una de las cosas importantes es este bueno primero el tema incendio es bastante frecuente es lo que me pasó con el con el aerobuero cuando se derrame la nafta empezó el chisperido de la batería y lo saqué entonces es una primeras cosas a verificar o alejarnos y vemos que se prendió fuego y no tenemos forma y este y después calmarnos y empezar a evaluar la situación y no salir a la primera decisión que uno cree conveniente el tema de radios porque porque vamos tener necesidad de comunicarnos activar el LT porque ojalá que no se active por el golpe que lo tengamos que activar nosotros porque entonces significa el aterrizaje fue suave y empezar a pensar que si el rescate demora tenemos que organizar un refugio el tema del fuego es importante no solamente para calentarnos sino también porque es fácil ver humo desde el aire y más acá en la en estos bosques cordilleranos y bueno el tema de buscar alimento y eso acá realmente no hay comida en estas montañas no tienen hay una frutita llamachaura que está en determinados momentos un poquito no tan en la cordillera otro que es el maquio el calafate rastrero son frutitos que podemos llegar por ahí a consumir pero lo que sí tenemos casi siempre es pesca porque los salmonios han desarrollado una habilidad muy grande para ir hasta las nacientes de los arroyos salvando cascadas entonces un equipito de pesca que es nada más que un anzuelito unos anzuelitos con una tanza es importantísimo de llevar como para proveerse alimento encima es una proteína de altísima calidad pero siempre hay con que encarnar una oruga un sapito un tábano de alguna manera uno puede conseguir algo y no alejarse de la aeronave porque la aeronave es lo que por ahí es más visible desde el aire solo la abandonamos si tenemos comunicación y nos dicen abandonen la aeronave vengan trasládense a este lugar y ahí los vamos a rescatar o si soy un experto baqueano de la zona sé que hay un refugio en un lugar cercano y que tiene ahí comida bebida que se yo o en algunos casos no se va a hacer ninguna búsqueda no nos van a buscar entonces recién ahí estaríamos abandonando la aeronave si anda Seba por ahí cualquier pregunta sobre búsqueda y salvamento de la parte reglamentaria y todo eso se lo preguntan a él porque es un libro abierto en este tipo de cosas además lo tenemos a Claudio pero bueno es bastante diferente si yo vuelvo a lo que les decía hoy vamos a lo práctico nuestro yo siempre me pongo en Cholila viene no sé Telmo Núñez que le encanta recorrer la cordillera en su Dynamic y yo siempre manejaba la hipótesis de que se quede en la cordillera y tengo que salir a buscarlo entonces tengo que salir con un par de observadores o sea yo no puedo volar y además buscarlo no es conveniente hay que llevar observadores ¿por qué? porque el piloto también tiene que volar es más por ahí atendiendo el avión uno se pierde de ver algo determinante abajo que podría haber ayudado en la búsqueda pero bueno si el vuelo es controlado se disparan los alertas de los organismos de control en este caso la 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 NAC y bueno pero todo eso se lo dejo a Claudio que ya que tiene su charlita más técnica y mucho más profunda y está mucho más capacitado que yo para comentarlo que lo comente él pero si el vuelo no es controlado que es lo que nos pasaba a nosotros saliendo de Cholila tenemos que salir y tenemos que tratar de comunicarnos ubicar el avión determinar la condición física o sea lo primero que tenemos que hacer es buscarlo y saber cómo están yo me imaginaba Telmo bueno le tiro las pizzas que sobraron la noche una empanada una bolsa de dormir y que se aguante hasta mañana y mañana vamos con un equipo y lo rescatamos pero este mientras tanto lo mantenemos y a partir de eso empezamos a coordinar el rescate para terminar hay mucha tecnología a disposición que que vos tenés vos tenés acá una cantidad de aparatejos que un montón de juguetitos que son espectaculares para el seguimiento del avión y Keke está siendo un referente del vuelo en la Patagonia y del vuelo en la montaña y se está conectando con mucha gente que les interesa que muestre toda esta tecnología que ayuda mucho en la búsqueda de salvamento e incluso en la prevención de accidentes así que Keke te bueno básicamente querés mostrarlo acá está lo que Bob hablaba de un equipo para 10 días yo creo que acá tengo uno para 3 esto está siempre en mi avión vi esta hacha en un PA-18 en Alaska me encantó no sirve para una miércoles es hermosa pero esto es 10 veces más efectivo acá en la Patagonia ¿qué pasa? está usado hay lugares donde nosotros aterrizamos que después necesitamos quizás que despejar un poco para no dañar los aviones cuando son de tela y un hacha es mucho más engorrosa que un machete un machete es mucho más fácil de usar es más rápido tengo muchos videos de Darío ayudando cortando con el machete es verdad bueno después como dice Dani hay un montón de tecnología él mostró un cargador solar hoy tenemos luces como esto que es tiene litio adentro dura una bocha de horas no pesa nada si nos caemos en cualquier lado tenemos un montón yo siempre soy más discreto que Keke bueno nada hay un montón de cosas lo que mostró Dani por ejemplo una bolsa de dormir o una carpa que pese 200 gramos esto es tecnología no es solo esto tecnología esto hoy a mi criterio reemplaza todo lo que tenemos acá esto es un traqueador satelital mensajeador satelital cada vez que nosotros salimos yo hoy estoy haciendo los vuelos que hacía Dani antes a Esperanza llevando carga y tenemos un link que le mandamos nosotros tenemos un grupo de Patagonia Wishpilot que es donde está todos los que son alumnos de acá los profes y se manda un link que se puede entrar y lo pueden traquear cada 10 minutos esto manda una señal entonces ¿por qué digo que esto es más seguro? o sea que esto es más importante que todo lo que está ahí porque podemos hacer que otra persona sepa dónde estamos prácticamente en tiempo real 10 minutos es tiempo real prácticamente tenemos la posibilidad de apretar un botón de SOS que activa lo mismo que activaría el LT que es una búsqueda y rescate el SAR entra en juego por esto mismo y es bidireccional podemos mandar un mensaje tuvimos un accidente no sé se apagó el motor del avión tuvimos que aterrizar de emergencia en cualquier lugar podemos dar aviso de eso y sin esperar a los 10 minutos del próximo mensaje al apretar el SOS vos disparás lo mismo que activar el LT se va a comunicar con Garmin Garmin va a fijarse en la ubicación que vos tenés y en función de la ubicación que vos tenés quién es el responsable de la búsqueda y rescate en tu país y en función de eso se activa por satélite un mensaje de ese oreje se alarma cuando uno dispara el LT impacto o activación primero el satélite capta que hay una activación esto es todo el satélite a los 40 minutos da la coordenada y a los 40 minutos confirma mejora la coordenada bien estamos hablando de 80 minutos una hora y pico eso si uno lo dispara activa y si uno vuelve a disparar lo vuelve a llamar al satélite estoy en posición exacto con solamente apretarlo una sola vez ya está activo vas a tener que pagar el rescate obviamente esto es cuando vos lo compraste dicen es vida o muerte apretar el botón este antes hay un montón de otros pasos los primeros tenían mensajes prefijados vos podías escribir un mensaje lo seleccionabas y los mandabas y eran 10 mensajes prefijados hoy esto se conecta al celu y vos podés mandar el mensaje que vos quieras hola mi amor como estás podés poner si querés y tarda entre 1 y 3 minutos en llegar el mensaje va desde acá al satélite desde el satélite a la compañía de celular en el caso que sea un mensaje y ahí entra el celular alguien que había levantado la mano el aparato se llama Garmin Enrich y es un tracker satelital hay un montón de marcas tiene un costo mensual si el equipo vale creo que 300 dólares y el abono que pagamos nosotros vale 11 dólares por mes esto es un tracker no es lo mejor no es lo más eficiente a la hora de mandar mensajes esto no es un tracker pero es lo más eficiente que hemos probado hasta ahora a la hora de mandar un mensaje esto se llama Soleo solamente es un mensajeador no tiene la posibilidad de trackear por ahora lo están desarrollando todavía no está activa pero es rapidísimo a la hora de mandar un mensaje estos 3 minutos si estás apurado es un montón esto es prácticamente inmediato y tiene la particularidad que la aplicación que usa no necesita solamente tener esto es como un WhatsApp que si vos tenés esto podés mandar mensajes cuando no tenés red de wifi o de celular pero si la tenés o sea si estás dentro de la red te podés comunicar con cualquiera si tenés el aparato te vas a poder comunicar si no hay señal y es muy eficiente esto lo llevo encima y por lo general en el cuerpo porque de nuevo tenés un accidente te caes te golpeás tenés que salir corriendo del avión porque si está prendiendo fuego lo tenés que tener pegado al cuerpo por lo general yo lo uso así acá queda ahí está siempre este por lo general está siempre puesto donde tengo los auriculares del 18 porque cuando prendo el máster se activa y le activás el traqueo muy rápido los dos botones y lo pones en seguimiento que se llama y ahí ya una página web de Garmin empieza a mandar señal cada 10 minutos y te da el posicionamiento esto se carga con una fichita micro USB de celular lo cargo con el avión tengo un puerto USB y va enchufado cuando detecta que vos le das corriente se prende a los 5 minutos si lo seteas se apaga lo mismo el otro bueno acá adentro hay un montón de cosas en el caso nuestro que usamos las ruedas grandes yo llevo esto y una infladora a batería no esto puede mandar desde acá es súper lento es como los teléfonos viejos que tenés que poner dígito por dígito si lo conectas sin el celular no funciona hoy en día tenemos el celular como parte del cuerpo prácticamente entonces es como ¿cómo? son bidireccionales los dos aguantan el agua están probados el celular también aguanta el agua y está probado cuando yo me caí al agua con el avión voy a salir primero baja Pablo cuando voy a salir yo tenía los auriculares puesto y me pegue el tironazo al cable y vi que el celular estaba puesto en el soporte de celular que tengo y tardé en bajar porque yo sabía que mi celular aguantaba el agua y lo iba a necesitar así que agarré el celu y en ese segundo y medio ya estaba todo el avión abajo del agua el celu se mojó y sirvió de hecho se escuchaba mal pero se pudo hablar bueno les decía para cerrar lo de las ruedas las ruedas que tenemos nosotros son muy grandes si una se desinfla no podemos despegar si la diferencia de una a la otra puede llegar a ser de más de un metro si una a la baja y la otra alta entonces tenemos yo llevo tarugos y llevo un inflador que no sé si lo tengo acá en este momento esto que es usb chiquitito así el litio hizo una maravilla con el tema de la potencia con un infladorcito así chiquitito y esto yo sé que por más de que le haga un tajo grande a la rueda le meto cuatro estos hunchos y por lo menos despegar y aterrizar voy a poder comida no no lo que quería decir por ahí hay una hay una sutil diferencia también entre esos dos tipos de vuelos lo que yo presento acá es más un equipo de emergencia por si pasa algo este en un vuelo normal digamos pero en el vuelo bus como están haciendo que que como hace Bob ellos van a los glaciares van a los lugares este donde puede haber palos piedras están aterrizando en lugares fuera de pista en el planteo este uno no está este pensando en que va a aterrizar fuera de pista excepto en una emergencia entonces por eso es un equipo un poco bastante más restringido por eso es un cuchillito en un machete para limpiar el camino para poder despegar después pero pero este pero bueno quería marcar por ahí esa diferencia en cuanto al equipamiento ahora en cuanto a la tecnología es espectacular para todo el mundo la tecnología revolucionó o sea yo me siento seguro llevando esto solo si llevo esto es como que la voy a pasar mejor ¿tienes pago el otro? si ambos sistemas son pagos si existe otro esto va con un chip de compañía no no esto tiene un número de serie que se reconoce cuando vos te contratas el servicio no tiene chip no tiene nada no tiene memoria no tiene chip es el equipo solo y un cargador que ni siquiera viene en la caja lo usas el cargador del celular para cargarlo perdón pero por más que tengas el aparatito y sepan donde estás a veces según donde caíste por ahí no te pueden tal cual lo pueden tardar un montón por eso lo otro es súper necesario yo siempre hablo de la regla de tres podemos estar tres minutos sin respirar tres días sin tomar agua tres semanas sin comer ¿sí? entonces básicamente tener en la cabeza que esas tres cosas las tenemos que poder cubrir esto nos va a dar seguramente que en tres semanas nos van a rescatar ¿sí? pero vamos a tener que antes tomar agua y no hogarnos y el tema de la búsqueda es un tema bastante complicado porque imagínense que pasa lo que lo que puede pasar en una zona bastante cercana de aquí a que sale un equipo de rescate a veces lo veíamos con Silvia en Cholila porque mucha gente cruzaba por ahí y se caía en un glaciar en el en el en el Tres Picos y se empezaba a organizar el equipo de rescate y nosotros decíamos bueno puede hacer que esto no sean los que vengan a recatarnos y nos pasa algo porque la verdad es que este empieza no sé salen a la luz mucho a la luz muchos defectos este muchas competencias protagonistas pasa mucho por eso y lo que sí quisiera señalar es que en todos los casos por lo menos en este tipo de accidentes deberían participar los pilotos porque los pilotos tienen una formación que los ayuda en la en la búsqueda y les cuento un caso que nos pasó en Bariloche se cae el Lake Bucaner en la laguna del Totoral con Gustavo Salamida que era el instructor del aeroclubo Bariloche salimos corriendo los del aeroclubo a buscarlo y este todo vallado con cinta así no no nos echaron flip ustedes no pueden entrar acá déjenle a los que saben y estaban los buzos de prefectura buscándolo pasaron dos días y no lo podían encontrar al final por suerte estaba Salomón el jefe de aeródromo de Bariloche que era medio amigote de mi viejo lo presionamos dijo bueno métanse yo trabajaba en la dirección de pesca en ese momento metimos el gomón al agua yo tenía una ecosonda con la que hacíamos investigación sobre pesca nos habrá llevado una hora encontrarlo primero nos paramos donde se pararía Gustavo en un despegue y el viento viene de allá a la sola esta es la zona más larga así que Gustavo debe haber salido de acá empezamos a ir con el bote como si despegara Gustavo a nuestra izquierda estaban los libros de vuelo los historiales flotando contra una islita ya nos dio un indicio volvimos para atrás y empezamos a a movernos con la ecosonda lo encontramos enseguida entonces por eso digo el criterio del piloto tiene que estar presente pasaba en Cholila venía un helicóptero contactaban no sé al club andino o sea en Bariloche hay unos equipos de rescate y creo que acá en Esquel también espectaculares muy bien preparados pero por ahí en algunos lugares más marginales no tanto pero necesitan tener protagonismo y bueno los mandaban al helicóptero a aterrizar en el en el Cerro Esperanza pues no tenía idea que el helicóptero podía aterrizar nosotros veíamos hacer el esquí en el Trespico y veíamos esos helicópteros los paraban en una piedrita así bajaba la gente y después de hecho perdieron un día completo bajando un vallo subiendo el glaciar porque las indicaciones fueron mal maldadas porque no fueron con el criterio aeronáutico entonces yo estoy convencido los pilotos con su formación tienen que estar en todas las búsquedas salvamentos equipos de rescate cuando se dan este tipo de situaciones comentario al margen si tienen alguna pregunta si cuando salís a buscar a alguien llevas comida como para tirarle digamos o algo para llevarle si no si no no la idea primero es encontrarlo la idea es encontrarlo y bueno depende de la situación también porque si uno más o menos sabe que va a necesitar la comida uno la podría llevar cuando estuvimos con Queque asistiendo a la gente de Kuyamen este hicimos una muy buena práctica de todo eso había gente encerrada por la nieve y este el helicóptero repartía provisiones pero los animales lo estaban metiendo dentro de la casa porque no tenían este como refugiar además no tenían comida para los animales entonces supimos que no les estaban llevando pilas para la radio que era algo muy importante y alimento balanceado fuimos a Maitén compramos no sé qué cantidad de alimento balanceado salíamos con el Cessna aparrotado así racionábamos las bolsas las pintábamos de rojo y hacíamos unas pasantes por los puestos y les tirábamos comida y veíamos cómo la gente iba a buscarlo y es una forma de ayudar pero digamos ahí uno sabía a ciencia cierta más o menos cuál era la situación de ese momento y qué era específicamente lo que necesitaban ¿la gente atrapada por la nieve? ¿cómo? ¿perdón? ¿la gente atrapada por nieve? sí, sí, sí no atrapada por nieve estaba encerrada en sus casitas porque no podían salir porque la nieve estaba así de alta y no podía llegar nadie tampoco y nosotros lo veíamos desde el aire veíamos que había huellas alrededor y en un caso en particular nos preocupamos bastante porque no salió nadie no salió nadie sabemos sabemos que murió gente en ese encierro pero era bastante dramático y angustiante ¿no? ver las pisadas alrededor de la casa y que no no habían salido estaban ahí y no era que pasábamos nos quedábamos dando vuelta para indicar que salgan a ver el avión y que si vos tirás algo y no te ven lo que estás tirando no sirve de nada menos en un metro de nieve hace ¡plup! y vos mirás para allá y desaparece no se ve el procedimiento es que la gente te vea y que vos se los puedas tirar lo más cerca posible para que vean donde caiga y había veces que no salía nadie de las casas y si era como decía Dani es como decía Dani es angustiante vos ves que las pisadas dan vueltas así le estás dando vueltas con el avión arriba y no sale nadie te pensás lo peor eso bueno cerramos acá y damos lugar vamos a dar pasada directamente a lo que sí así cerramos con la charla de seguridad con la de Claudio y ya liberamos el día para que puedan descansar gracias por escuchar con atención gracias 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 gracias